Y segundo, que no conocemos tampoco cómo maneja nuestra mente, cómo nuestra mente nos va haciendo eso que hoy hablabas también, del autoengaño, ¿no es cierto? De que realmente creemos que nos conocemos y no nos conocemos, porque a veces creemos que somos esta mente, esta mente que piensa que enseguida está pensando en 50 cosas al mismo tiempo, entonces después te sorprende cuando te vienen, a veces, porque a veces vemos esto de los problemas que hoy hablábamos y otras veces directamente ni los vemos, ni los vemos, y ahí es donde viene todo esto que me sorprende, que me sacude, que me saca del eje y que dice, no puedo creer que me esté pasando esto. O sea, pero tiene que ver también con esto del programita que hablábamos hoy, que qué cosas son de la mente y qué cosas son del alma, ¿no? Lo que podemos llamar del alma. Sí. Para poder empezar a diferenciar que hay dos sistemas mínimos, dos sistemas dentro de nosotros. Y que estamos conectados solamente a uno. Solamente a uno, y creo que esa es la única herramienta o la única forma en la que yo puedo resolver estas cuestiones y que no aprendo. O sea, me saco las cosas de encima, creyendo que estoy resolviendo, pero no aprendo. Y ahí la vida me vuelve a traer lo mismo con distintos personajes, pero en esencia es lo mismo. Y como yo no estoy viendo porque estoy como tomado por mi mente, y no con esa otra parte del alma, creo que es una situación diferente. Y sin embargo es lo mismo. Y es el mismo tema que se presenta de una manera diferente, pero el mismo tema. Y va a presentarse de una manera actualizada, acorde al escenario que estemos viviendo en ese momento. Por ejemplo, vivimos un problema en la escuela primaria, X. Y después se volvió a presentar el mismo tema en nuestra vida ya de grande. Y por ahí no están los mismos compañeros de la escuela primaria, seguramente que no. Por ahí no está el mismo ámbito. Y lógico, ya cambiamos, ya somos grandes, ya todo cambió. Y el escenario es diferente, pero es el mismo tema que no vimos, como que no aprendimos en el momento correcto o en el momento primero. Entonces, la cuestión pasa por ahí. Poder aprender en el momento y en el lugar. Poder aprender como cuando la vida nos está sugiriendo. Cuando viene el mensaje, cuando viene la advertencia, entonces cuando viene la advertencia solamente, uno es como que no lo sufre. No tiene necesidad de pasar por algo denso. Porque lo aprendió sintéticamente. Cuando no pasa eso, la advertencia tiene que condensarse, tiene que hacerse una situación. Y cuando no le damos mucha bolilla a esa situación, se condensa aún más y se hace problema. Entonces, ¿podríamos haberlo aprendido antes? Sí, y no lo hicimos por inercia, por desgano, por cansancio, por ceguera, por sueño, o como cada uno le quiera llamar. Y eso es lo que podemos evitar, eso es lo que podemos despertar, eso es lo que podemos modificar en nuestra vida cotidiana en este curso que vamos a dar. Claro, qué bien, Marce, porque bueno, justo que estás hablando también de la inercia, me vino al recuerdo cuando empezamos la charla, esto de que el mundo está así por las personas buenas, ¿no? Claro. Y justamente, ¿a qué uno se refiere también con esto de las personas buenas? O sea, va a decir, ¿cómo? Estamos todos contra los malos, o sea, contra los buenos y queremos que sean los malos, ¿no? Pero es que la inercia esta, ¿no? De que las cosas, quedarme ahí y no atender, va a atender lo que la vida me pone en el momento que me lo pone, ¿no es cierto? Claro. Y lo dejo pasar para ver si hay como una especie de niebla que se disipe, o si alguien se lo lleva, o no sé, o desaparece. Mágicamente. Que haya una varita mágica que desaparezca, esto de acá, una cosa así. Y ahí es donde vuelve, y va a volver, y va a seguir volviendo, y va a seguir volviendo. Porque es lo que yo tengo que atender. Entonces, esto de las personas buenas es porque somos totalmente cómodos, les podría decir yo. O sea, nosotros queremos estar en el silloncito, no trabajar, que no tenga mucho lío en la casa. O sea, tampoco, estar adentro de mi casa, pero después no quiero estar, porque me encierran, y después me doy cuenta que, por favor, quiero ir a trabajar y a cumplir horario. Entonces, vivimos en una contradicción permanente, porque no nos conocemos. O sea, creemos que esa situación es la que me trae la complicación a mi vida. Cuando no puedo ver más allá de la profundidad de qué es lo que me está diciendo eso. Y que si yo realmente entiendo lo que me dice, es ahí donde desarticulo, y se disuelve. Pero no sabemos leerla, no sabemos leernos a nosotros mismos, y menos sabemos leer la vida. O sea, porque para poder empezar a saber leer la vida, tengo que conocerme un poquito. Pero no esto del personaje que hoy hablábamos. Porque yo puedo creer que soy el título que tengo, ¿no es cierto? Y quedarme en eso nada más. Sí, soy eso. Pero eso no soy todo yo. Soy una faceta de una actividad, de un rol, de un momentito chiquitito de mi vida. Una cosa así. Y nos quedamos ahí. Nos quedamos ahí enganchados y partimos, y hacemos toda nuestra vida, a veces, en relación a eso. Es que justamente a eso me refiero... Me dijo, me sigo, me sigo. A eso me refiero con empezar a aprender a mirar hacia adentro. Aprender a mirar hacia adentro. Porque todo el mundo dice, no, porque las soluciones están adentro de uno. Bárbaro, ¿y cómo las ves? Y no sé. Entonces es una frase hecha, nada más. ¿Pero podríamos aprender a mirar hacia adentro? Sí. De eso se trata. Por ejemplo, agarrar cualquier tema. La inestabilidad. ¿Para qué vendrá a nuestra vida la inestabilidad? ¿Alguno de los argentinos vive algo que tenga que ver con la inestabilidad? Que levante la mano. Generalmente... El de la sala. Pero a veces puede fallar el que haya uno o dos que no. Pero en realidad la gran mayoría vive una inestabilidad. Ahora, ¿uno puede echarle la culpa a eso al gobierno? Sí, claro. Puede echarle la culpa a eso al que sea de turno. No me importa, yo no me fijo en partidos políticos ninguno. Uno puede echarle la culpa a la situación mundial. También puede hacerlo. Pero aquí ahora, en este mismo momento, hay personas que no necesitan vivir eso. Que no necesitan vivir esa inestabilidad. O que se sirven de ella. Entonces, ¿por qué será? ¿O para qué será? Porque si yo la sufro, es porque hay algo que no vi. Si no, me serviría de ella. Entonces, la inestabilidad puede darnos como un rumbo, una liviandad, una velocidad de cambios, una velocidad de reacción, una velocidad de comprensión. Que quizás en un lugar estable, quieto, no desarrollemos. Entonces, si viene a nuestra vida, es para algo, es para enseñarnos algo. Y eso es empezar a mirar hacia adentro. Porque siempre, como las leyes universales lo dicen, hay un para qué. Siempre existe ese para qué. Entonces, si vino a nuestra vida la inestabilidad, tendrá un motivo, tendrá algo que enseñarnos. Y tendrá que ver con nosotros también. No es casualidad. No viene nada a nuestra vida por casualidad. Entonces, empezar a aprender a mirar hacia adentro en todo, absolutamente todo lo que nos rodea. La decepción, la depresión. ¿Alguno sufre depresión? ¿Y qué es la depresión? Podríamos ver con esa lógica qué es la depresión. Por decir un ejemplo común, que eso es algo que a mucha gente le ocurre. A mí mismo. ¿Y por qué? Sí, o nos ha oído ocurriendo, ¿no? En diferentes momentos de nuestra vida. No estamos siempre así. ¿Qué es la depresión? Fíjate que un sector de nosotros mismos se siente deprimido, emocionalmente mal, se siente como agobiado, agotado, cansado. Y bueno, podríamos ponerle un montón de adjetivos, ¿no? Y un montón de cualidades que le encierran esa gran cosa que le llamamos depresión. Pero también hay otra parte de nosotros que compara con lo que podía haber sido. Es decir, si yo estoy deprimido es porque yo creía y creo que algo de mí lo puede hacer mejor que lo que se dio físicamente. Entonces, esa diferencia entre lo que es y lo que yo siento que debería ser o que podría ser, porque me siento capacitado, esa diferencia es la que genera la depresión. Y si me meto más profundo todavía, podría decir que en la misma depresión está la salida. La misma depresión tiene una energía que nos lleva para abajo o una energía que se convierte en fuerza y nos lleva para arriba. Depende de uno. Entonces, aprender a mirar hacia adentro en todo lo que nos ocurre. No solamente echar la culpa a algo o a alguien, sino ver para qué nos suceden las cosas. Esa es la gran, gran diferencia porque eso te cambia la vida. Eso te cambia la manera de ver. Mira, y Marce, para completar por ahí o complementar, quiero hacer hincapié en una palabrita, o dos palabritas, mejor dicho, que dijiste. Lo que debería ser, ¿no? Y creo que muchas de las cuestiones en las donde nos quedamos ahí muy enredados o complicados, eso es en lo que debería ser, porque cuando hablamos de debería ser, atrás se escuchan un montón de mandatos, un montón de cuestiones que ni siquiera soy consciente de que están ahí. Y por eso es que creemos que para vivir no necesitamos aprender a vivir. Y sin embargo, conocernos a nosotros es un aprendizaje. Y no hablamos de frases hechas, porque hoy en día en internet tenemos formación, todos los colores, frases, videos, bueno, un montón de cosas, pero no hay formaciones. O sea, ¿qué hago yo con eso? ¿Cómo lo incorporo? ¿Cómo puedo llevarlo a mi vida? Porque si no parece que puede ser toda una ilusión y un montón de cuentos, y sin embargo, en cada cosita como estos debería ser, me pueden llevar a una terrible depresión, ¿no? Y a tener que ir, ah, que el médico, bueno, terapeuta, psicólogo, etcétera, 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 y se hace como la bola de nieve, ¿no? Cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande. Y quizás esas cuestiones las podemos empezar... No es como avistar, pero responder hacia eso, porque vamos a tener siempre subidas y bajadas, pero sea solamente un lapso, pero casi insignificante. Pero para eso tengo que aprender, tengo que conocerme, tengo que entender que tengo una experiencia que traje desde hace un montonazo de... Ay, ahí están preguntando, están preguntando por la charla, me parece que hay algunos que no se pueden conectar. Bueno, para los que no se pueden conectar, igual que hacemos una pausa, que se queden tranquilos, que va a quedar grabado, lo van a poder ver en diferido, y van a poder anotar también, de última en el chat, de Facebook o de YouTube, pueden pedir información, pueden pedir lo que sea, nosotros vamos a ir respondiendo. Yo te voy a proponer, como sabemos que hemos tenido unos cuantos problemas técnicos en la transmisión, de repetir esta charla la semana que viene, antes del curso. Perfecto. De hacer otra charla. Con otra prueba técnica, y podamos llegar a salir en vivo correctamente, y que la gente incluso pueda preguntarnos lo que necesiten en el momento. Pero al margen de eso, seguimos. Exacto. Bueno, y para aprovechar esta circunstancia que nos pone la vida, ahí van a tener, para poder hacer preguntitas, nosotros las vamos a ir anotando, y entonces en la próxima, también les vamos a ir contestando las dudas que tengan, y que nos van de bien todos. Sí, van de bien, van de bien. ¿Cómo tiene que hacer la gente para anotarse en el curso? Bueno, para anotarse en el curso, se pueden comunicar por mail a escuelaecodelatierra.gmail.com, también se pueden comunicar al WhatsApp, que es de Argentina, más 54, 9, 2, 4, 9, 4, 5, 3, 14, 22. Esos igual están en el flyer. También pueden escribirnos por favor. Dejar algún comentario en YouTube, y nosotros nos vamos a ir comentando con cada uno, y agotando todas las dudas que tengan para evacuar todo eso, y bueno, y esos serían todos canales de comunicación. Bien, bien. Bien, porque sí hay gente preguntando, y está bueno que se diga. Bueno, hay muchos temas. ¿Cómo va a ser el curso? ¿Cada cuántos días? Bien. El curso, buscamos hacerlo lo más cómodo posible. Primero es, lo vamos a hacer cada 15 días, se va a dictar los días sábados, ¿no es cierto? A las 10 de la tarde hora argentina. Pero como es un curso que lleva varios meses, porque realmente para ser una cuestión de trabajo interno, en serio, hay que ocuparse. O sea, no podemos hacer un curso de dos días, y yo ya me transformé. Porque eso es mentira, no existe. O sea, para que realmente tengamos un trabajo que se pueda ver, se pueda ver, mi transformación en el lapso del curso, lleva varios meses. Entonces, lo hacemos los días sábados cada 15 días. Al ser extenso, puede ser que un sábado yo no pueda asistir. Entonces, cada clase va a estar grabada, y aquellos que están inscritos en el curso, la van a recibir por mail, para que la puedan ver posteriormente. Incluso, los que participan, también lo van a poder ver, para poder repasar cualquier temática, cualquier pregunta que hayan hecho, y poder, bueno, profundizar justamente en el tema que se dio ese fin de semana. También van a tener material adicional, también van a tener asistencia permanente, porque, bueno, vamos a estar comunicados por un grupo, donde se va a formar un grupo, y donde también lo lindo es que se crea como una comunidad, como una comunidad de todas las personas que estamos en el mismo camino, y que nos vamos acompañando, y cuando se crea ese grupo, te das cuenta que la mayoría, todos tenemos ciertos aspectos en común, en donde somos como una pequeña familia. Y en esa pequeña familia, se van limando un montón de cosas, y lo que le sirve a uno, la experiencia del otro, le sirve al otro, y así sucesivamente, también está muy bueno ese acompañamiento. Y, bueno, no sé si me olvidé de algo. Por ejemplo, ¿puede una persona anotarse para una sola clase, o un mes? Sí, también hay... Las clases pueden ser individuales, individuales, porque, por ejemplo, yo accedo al programa, o sea, el que quiere tener el programa del curso, bueno, accede al programa del curso, y resulta que tiene temáticas que ya considera que las tiene trabajadas, o que ya lo sabe, y bueno, y le interesa, por ejemplo, la temática que se va a dar en el mes de mayo. Entonces, puede anotarse individualmente a esa posición de las dos o tres clases de mayo, o una clase de mayo, de la temática que quiera. Así que eso no es ningún problema. Estamos hablando de un curso muy caro, ¿no? No. No, digo yo, no, no. No, no es caro. No, no, es un curso accesible, tenemos promociones ahora, ¿no es cierto? Para cuando, sobre todo cuando, porque lo lindo es poder incentivar por ahí la familia, ¿no? A veces hermanas, a veces mamá e hijo, a veces parientes, primos, ¿no es cierto? Que quieren acceder en conjunto a la misma formación, bueno, también tienen, hay promociones, hay un montón de descuentos por pago también al contado, hay financiación con todas las tarjetas, o sea, no hay excusa para decir, esto no es para mí o no puedo. No hay impedimentos físicos, o sea, la idea es que el dinero no sea un problema, sino que simplemente sea un medio, porque tenemos que estar en las 3D, tenemos que, cada uno tiene que cumplir con sus obligaciones personales, pero simple, nada complejo, nada salida del lugar, todo más bien accesible para que cada uno que quiera realmente, que sienta realmente las ganas de querer cambiar su vida, de querer mejorar su vida, pueda hacerlo, que no le sea un problema y un impedimento a la parte económica. Exacto, exacto. Además, cuando nos damos cuenta que invirtiendo en nosotros mismos, nos ahorramos... empezamos a decir, ¿por qué no lo hice antes? Y ya tenía todo una especie... Pero bueno, hay que probar, hay que... Por supuesto, nadie está anclado, al que ve que no le va sirviendo, se puede ir, se puede retirar, así que, en ese sentido, hay total libertad, pero si uno no prueba, y no experimenta, y no se involucra, la solución con la varita mágica, es difícil. Te haría una propuesta, vamos a suponer, tenemos cinco módulos en el curso, vamos a leer algunos temas, de los que vamos a tratar, leemos dos cada uno, dos de tres cada uno, dale, dale, vamos a leer tres cada uno, por ejemplo, en el módulo uno, ¿existen las conspiraciones, que manipulan la situación actual, del mundo? ¿existe un sentido interno, en la situación de encierro, o limitación actual? ¿cuál es el mensaje, de la depresión, o de la decepción? Seguro. Bien, bueno, después tenemos, por ejemplo, en la clase dos, nos vamos a involucrar, ¿cuál es el mensaje, de las crisis emocionales? ¿no? O sea, creo que todos tenemos crisis emocionales, ¿cuál es el mensaje, de la inestabilidad, que estuvimos hablando un poquito, el mensaje, de la incertidumbre, también, que es, creo que es fundamental, creo que todos siempre queremos, tenemos que, por favor, que no me pase nada imprevisto, porque, bueno, también, tenemos el árbol familiar, de aprendizaje, y el árbol del alma, un poquito que, que vamos ahí también hablando, el auto, las autotrampas más comunes, o sea, delegar, los problemas en otro, ¿no? O estar esperando, o pedir soluciones mágicas, todo eso, lo vemos en la clase dos. ¿Quiénes somos realmente? ¿Quiénes somos realmente? ¿Cómo podemos encontrar las respuestas en nuestro interior? ¿Cómo aprender a mirar hacia adentro? ¿Saber distinguir de nuestro ruido mental, y la voz de nuestra propia alma? ¿Cómo poder diferenciar eso? ¿Despertar a una conciencia profunda? ¿Cómo aprender a mirar, en nuestro alrededor, en nuestra vida cotidiana, pero desde lo profundo? ¿Hay un mensaje en el no compromiso, a largo plazo, de los jóvenes, por ejemplo? Si los limitantes, la familia, la sociedad, el colectivo, realmente nos limita, o nos posibilita, diferentes cantidad y calidad, de aprendizajes. ¿Cómo son las emociones a trascender? ¿Cómo reconocer que la herramienta me sirve? ¿Cómo poder ver los cambios, la aceptación, la renuncia, el caos, el orden, saber leer el universo propio, interno, cómo salir del autoengaño, o de los autoengaños, porque hay muchos? Dale vos, de vos o tres. bien. Bueno, después tenemos, también, es largo, es largo. Sí, es larguísimo. Uy, tema fundamental, porque, esto también, ¿qué es el amor? ¿no? Si tenemos un concepto de amor, si conocemos de dónde viene lo que hacemos, las programaciones, un poquito esto que hoy hablábamos, del tema de, este deber ser, el desarrollo de dones, y de virtudes, que todos, absolutamente todos tenemos, nosotros a veces creemos que, que no podemos avanzar, o lo que sea, porque tengo un problema particular, no sé, así, con un, digamos, algo terrible, que no me deja, no me deja hacer nada, y sin embargo, todos tenemos dones y talentos. Después, ya iríamos al módulo 3, donde la premisa fundamental, es, recordar, y, recordar, implica, justamente, esto que hablábamos, de las experiencias, que no, no nos acordamos, que nacemos, o sea, todas estas experiencias, salmicas, estar a reconocer, ese viaje, ¿no?, que tiene el alma, y que en realidad, hoy, acá, siempre puedo recordar, algo, de todas esas, las experiencias vividas, que me van a ayudar, bueno, y acá ya nos vamos, un poquito más profundo, porque, vamos, por esto de la que ahora, que hablábamos hoy, si existen otras humanidades, ¿no?, más avanzadas, que la nuestra, si, bueno, si hay un, cómo enseña un verdadero maestro, si vivimos más de una vida, ¿por qué no recordamos, estas cuestiones del alma, si podemos recordar, las vidas pasadas, ¿para qué vivimos, todas estas vidas, si después nos olvidamos?, bueno, lo que podemos llamar, lo que todo el mundo conoce, generalmente, lo de la ley del karma, la importancia del ego, ¿no?, eso también, que hoy también está muy de moda, que hay que destrozar el ego, hay que, en demonio al ego, se lo saca por ahí, no, no, bueno, después, el ego tiene mala prensa, pero en realidad, es lo que nos da individualidad, el ego no hay que destrozarlo, sino que trascenderlo, es una gran herramienta, que tenemos, y la necesitamos, porque todavía no somos, o no tenemos la capacidad, de poder vivir, dando permanentemente, necesitamos de un ego, que nos limite, y que, y que de alguna manera, nos individualice, porque todavía no estamos, capacitados para hacer un todo, cuando eso ya sea así, el ego ya no va a hacer más falta, entonces, ahí sí se va a disolver, solamente, no hace falta destrozarlo, es una herramienta, tampoco hay que darle, es como una gran computadora, como herramienta, es fantástica, pero, ¿le darían a manejar su vida, a una computadora? no, bueno, tampoco el ego, pero, la herramienta es buena, hay muchos más temas, pero, pero vamos a dejarlos, un poquito con las ganas, para, sí, 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 para que pregunte, para que pregunte, porque hay mucho, hay mucho por recorrer, es un camino muy largo, el curso puede, va a durar, mejor dicho, nueve meses, pero, vuelvo a decir, quien quiera anotarse por una clase, por un mes, o por dos, o por tres, lo que cada uno sienta, lo que cada uno quiera, y lo puede ir renovando, a medida que, que va cumpliendo, y que se va entusiasmando, porque es, es a veces, lo difícil es empezar, pero, cuando uno empezó, ya se da cuenta, de que, sus valores cambian, sus ojos se abren, y, y su mente también se abre, entonces, empieza a descubrir, un mundo que es gigante, y que, y que es fantástico, porque, está acostumbrado a vivir, entre cuatro paredes, entre unos límites, entre los límites, de lo que uno conoce, de lo que uno, le enseñaron, pero el mundo, es mucho más que eso, sí, 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 yo también, los invito a todos, a que, a que se animen, a que se animen, a que si, resuenan, que realmente, eh, la vida no es, ni como la percibimos, así toda negativa, ni como la contaron, sino que uno puede, realmente, encontrar, su propia vida, y estar, en armonía, con eso, pero bueno, eso también, es un camino, y es el querer, tomar, la primera decisión, de decir, bueno, a ver, voy a probar, voy por ahí, podemos decir una vez más, a dónde tienen que inscribirse, a dónde tienen que llamar, sí, se pueden comunicar, por, vía Facebook, dejando, mensajes, ya sea, en el Messenger, o, abajo, después de, de la grabación, pueden comunicarse, por, los comentarios, de YouTube, o, laico de la tierra, punto com, arroba, gmail, también, pueden comunicarse, por, más, 54, que es, Argentina, 9, 2, 4, 9, 4, 53, 14, 22, que es el, WhatsApp, personal, a cualquier hora, no hay problema, se va contestando, a medida que se van recibiendo, los mensajes, que por ahí, es lo más fácil, que estamos, tenemos siempre el teléfono a mano, ahí, tic, tic, o, bueno, el mail, y, bueno, nos buscan a cualquiera, con las redes sociales, y, nos escriben, mensajitos privados, por ahí, y, encantados de, de ir agotando, y evacuando las dudas. Bueno, vamos a cerrar esta charla por hoy, eh, es un, un enorme gusto, poder trabajar con vos, Mariana, poder, dar este curso juntos, y, poder compartir lo que cada uno va aprendiendo en la vida, tanto con, con vos, como con quienes, que ya hay gente anotada en el curso, ¿no? Y, y, bueno, de eso se trata, poder compartir lo que uno va aprendiendo. Sí, 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 siempre, eh, las experiencias enriquecen, ¿no? Y, es como hoy hablábamos, en realidad, todos sufrimos, las mismas angustias, los mismos dolores, uno de formas parecidas, otros, más intensas, menos intensas, pero todos, todos, todos queremos estar bien, todos queremos vivir bien, en armonía, y en felicidad. y eso se puede, se puede, se puede hacer, aunque. Quisiera terminar con uno de los temas que vamos a tratar, y lo puedo leer así, simplemente, me siento el distinto en mi familia, ¿es fácil ser el distinto? ¿todo conflicto tiene un mensaje? ¿Cómo averiguarlo? ¿Cómo verlo? ¿en verdad? ¿que lo peor que podemos hacer ante un conflicto es resolverlo? ¿sí? ¿tenemos realmente libre albedrido? Bueno, todos estos temas y muchos otros, pero sobre todo eso de sentirse diferente, para quien se sienta realmente distinto, en su medio, en su familia, en su trabajo, en el medio que le toque estar, en sus amigos, que se sienta la oveja negra, que se sienta el diferente, en realidad no es por malo, no es algo malo, sino es que uno tiene otros valores, que puede desarrollar, que tiene otras aptitudes, que puede despertar, y que ese sentir se saca de otro pozo, es un poco para que se libere de ese lugar, y pueda arribar a donde tiene que arribar. Un poco de esto de ese sentido. Hermoso, porque con esta descripción de Marcelo, el curso va a estar lleno de ovejitas negras. Está igual. Está igual. Así que, bueno, bienvenidas a todas las ovejitas negras, y blancas, y de colores que quieran venir. Así que, acá estamos a disposición, y bueno, repetiremos igual, la charla para la semana que viene, y bueno, vayan preguntando, y vayan anotándose. Gracias Marcelo, por también, por esta compañía, por esto que hacemos juntos, y bueno, que sea para nosotros, y para todos los que se involucren. De acuerdo. Gracias a todos. Gracias.